Mi nombre es Onyxcarla, nací en Nicaragua, tengo 37 años ahora, vine a España hace 10 años, vine a Bilbao, ahí viví 7 años en Bilbao, estuve 7 años trabajando y después de 7 años decidí regresar a mi país porque pensaba que ya podía volver. Cuando volví a mi país las cosas ya no me acostumbré, ya no me gustó, ya no estaba yo muy contenta y hace año y medio, no, hace dos años he regresado otra vez pero ahora he vuelto a San Sebastián. En Nicaragua yo estuve en la universidad, saqué tercer año de administración de empresa, cuando cursaba el tercer año salí embarazada de mi hija mayor que tiene 16 años y tuve que dejarlo, luego empecé a trabajar, estuve trabajando alrededor de 6 años en Nicaragua que fue la edad de la que dejé a la niña mayor. En el campo libre pues me gusta salir con amigas, pasear un poco, conocer, irme de fiesta porque soy un poquito bailonga, me gusta ir a bailar, o sea sí me gusta la salsa, el merengue, la bachata, todo lo que nos gusta a los latinos, me gusta mover el bote como se dice popularmente. Y estar con mis hijas, eso hago en mis tiempos libres, estar con mis hijas. Yo creo que anécdotas así, así no se me viene a la mente, seguramente habrán muchísimas porque con 10 años da para mucho, pero no sé, no tengo ninguna ahorita en mi mente. ¿Sí?